Esta casa vale 160 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños y tiene un garaje para un solo carro. Este de aquí es la parte de adelante y este es la parte de atrás. Esta casa fue construida en 2006, 1440 pies cuadrados, tiene agua propia, está al lado de un canal, de este canal, tiene la cocina con todos los otros domésticos, el lavaplatos, fogón, microondas, nevera, esta es una de las piezas, esta es la sala comedor, esta es la otra pieza, tiene piso de cerámica, un piso muy bonito de cerámica, tiene ventiladores, una casa muy nuevecita, por 160 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 440, 4104. Esta casa está en un cuarto de acro y en mil pies cuadrados, no paga asociación, es una casa muy nueva, un préstamo de 160 mil dólares, queda pagando usted más o menos como 700, 800 dólares mensuales durante 30 años, o sea, le queda una cuota fija, queda menos, en esta casa se renta en 1500 y si usted la compra, queda pagando apenas 800, más tasas es más seguro, llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias.